Si podemos charlar con ellos, ¿qué haces mi querido amigo? Va a te copio, va a la actividad. De lujo. A full. A full. ¿Qué tal el movimiento? Silencio por el momento. ¿Vos sabés que los muchachos me preguntan en estudio si hay todavía algo de repente para la reventa o no hay casi nada? Platea 100, preferencia 120. Ese es el precio que se tiene. Sí. Pero no hay mucho tampoco, ¿verdad? No, no hay mucho. No hay mucho. Hay unas cuantas, pero no muchas. 300 entrarán a reventar. A reventar. Así que la gente ya sabe, hay todavía, tienen que venir acá. Ustedes ya escucharon los precios correspondientes. Pero están los que vinieron muy temprano. ¿Qué hace, viejo? ¿Cómo estamos? ¿De dónde sos? Eh, Barrio Oro. ¿Eh? Barrio Oro. ¿Eh? Barrio Oro. Ah, Barrio Oro. Barrio Oro, pero hay muchos olimpitos. Totalmente. ¿En serio? Siempre, siempre. Copamos de la zona no. Ah, mira. Mira que es una frase así picante que tira acá la mía. Mira que puede tener retornancia ya. Carlos, bueno, viniste en grupo, después tiene que retornar a Barrio Oro. Pero igual, o sea, desconocido de la zona. Aparte, es parte del folclore, el show nomás. O sea, no, después no se va a tomar esto mal, ni mucho menos. Carlos, contame un poco. ¿Con quién viniste vos? Con mi amigo eso. ¿Con los perros? Sí, con los perros. ¿Entre cuánto vinieron? Entre cuatro, ¿no? Cuatro. ¿Entre cuatro? ¿Vas a entrar a? Preferencias. Ah, preferencias. ¿Por qué venís bien temprano? Me falta mucho todavía. Porque la gente de preferencia sabe que se viene temprano, se llena muy temprano y... Pero es una cuestión de comodidad. Cuenta comodidad. Ahí viene el partido, disfrutar y quedanemos. Ahora, lástima nomás que con este calorazo no puede meter nada, ¿verdad? A la cancha. Ni tererén. Pero ya, costumbre ya. Costumbre ya. Ya nos acostumbramos al tiempo, a la hora, un buen horario para el clásico y... Pero no guían, ¿no? Están mirando miles, miles, millones de olimpistas. Métele un cántico así, ese cántico que a vos te llena el alma. No me sale ni uno. No me vaya a decepcionar, hermano, querido. Vos sos canchero, no puede ser que no sepas y no sabés, vos sos un fracaso, papá. Vámona. ¿Y el típico cántico? A ver, métele tres, dos, uno, vamos, Chirad. No, 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 no. ¿Eh? No, está largo. Ponele ese cuen, 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 que no puede ser, papá. Vaya, ¿verdad, Carlitos? Bueno, vamos a ir recorriendo por acá. ¿Qué tal, amigasos? ¿Cómo estamos? Acercate. Acá el colega está haciendo su nota también, así que, ¿cómo estamos? Muy bien. ¿Todo en orden? Todo en orden. ¿A dónde venís? Desde Carapeguá estoy venido. Ah, ¿qué parte, pio? Carapeguá era el centro mil. ¿Era ciudad misma, eh? Sí. Teniente Manuel del Cabello y Teniente González. Mariscal López, jugador del Mariscal López. Carapeguá. Hace poco Mariscal López llegó a la... Hace poco Mariscal López llegó a la final con el esportivo de Carapeguá. Estuvo a punto de jugar la intermedia. Casi, con el gordo. Sí. Con el... Y quedaron ahí cerquita. Estuvimos cerquita. Pero igual apoyaban el esportivo de Carapeguá en la intermedia. No, Carapeguá es todo. Lo hicimos ahí una medio guerra. Y a nuestro... Carapeguá. Para que se mueva el carapeguá. Contanos para la gente, ¿cómo es la cultura carapeguá? ¿Qué se hace ahí? El polví, el polví. Hay toda una... Hamaca. Hamaca. Carapeguá es un pueblo... Decirte que es la parte central del departamento. Es un... Donde... Ahora es carapeguáño Coyote Rodríguez, el que estaba en Cerro. El último es Coyote. Coyote. Junior también, que ahora está en el esportivo Carapeguá. Junior British. Junior, que jugo en Olimpia. Bueno, almohadita, la camiseta, o sea, infaltable. Eso completo. ¿Viste? La gorrita. No, la gorrita. La gorrita. La gorrita. Está preparadísimo. ¿Con quién venís? Con mi hijo. Bueno, mandarle saludos a la gente de Carapeguá. Mi saludo para Carapeguá y que gane nuestro equipo, por sobre todas las cosas. Bueno, acá está la gente también de la parte organizativa que maneja el tema de las entradas y compañía. Para preguntarnos, no hay más entradas, ¿verdad? Solamente VIP campeones del mundo quedan. ¿Cuánto? ¿Solo VIP campeones del mundo? Sí, señor. Solo VIP. ¿Cuál es el precio? 250 mil está el público y el socio tiene un descuento. ¿Cuánto es el descuento para los socios? Para el socio queda 120 mil guaraníes. ¿A 120 mil socios y 250 para hinchas normales? Así mismo. ¿Hinchas que no son socios? Sí, señor. Así mismo. ¿Cuántas quedan? Para los socios quedan 150 y para los no socios, al revés, perdón. Para los socios quedan 500 y para los no socios 150. ¿Hay todavía una buena cantidad? Sí, señor. ¿El único sector que hay? El único sector. Después creo que van a habilitar para socios el sector preferencia, pero todavía no estamos seguros. ¿Van a habilitar socios para preferencia? ¿Qué lado? ¿Preferencia lateral o preferencia central? Preferencia lateral capaz que se habilite. ¿Cuántas entradas en total habilitadas no saben? Las que ya están habilitadas son las 650 que le dije que son de VIP campeones del mundo. Las de preferencia todavía no sabemos cuántas van a habilitar. ¿En total 17 mil entradas aproximadamente expedidas o no? Sí, 17 mil. ¿Tu nombre? Sara. Gracias, Sara. ¿Ya comiste Sara o todavía no? Todavía no, me vas a meter. ¿Qué le vas a meter después? Ah, yo pensé que me ibas a invitar algo. Terminamos el enlace y te invito a un tallaríncito acá enfrente. ¿Te parece? No tener problema para comer en la calle acá enfrente. No, qué problema hay. Dale, yo todavía no comí luego también, así que vamos a meterle el tallaríncito acá a buscar. ¿Queremos un competicito de estar abierto? Julio, ¿qué?